El trocadero lo vi aquí en el Cuyas cuando tendría yo como 12 años o así y desde ahí me quedé enamorado de la compañía y yo como un poco de sueño de niño le dije a mis padres ahí voy a estar un día y obviamente pues como canario salir de la isla es bastante complicado mis padres eran como, sí, sí, lo que quieras y pues mira, la vida me puse aquí y lo conseguí ha sido bastante duro y en muchos momentos siempre es verdad que te dan mucha ganas de tirar la toalla en el sentido de ya no puedo más, estoy cansado, estoy solo Volver a mi isla después de tantos años para bailar para el público no canario, también mi familia, mis amigos, mis profesores y volver justamente al teatro en el que bailé por última vez pues la verdad es que es una ilusión tremenda porque es como totalmente un círculo de la vida que estoy cerrando ahora mismo y también venir con la compañía en el papel principal también es pues un logro bastante importante en mi carrera después de que mi carrera se termine aquí me vuelvo eso de seguro que la gente quiera continuar y que sigan luchando que luchando se consiguen las cosas y a más prueba pues yo que del lomo blanco a Nueva York gracias 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 Gracias.